NSE Producciones presenta Dice el Concilio Vaticano II La liturgia es la fuente de donde mana toda la fuerza de la Iglesia. En este espacio queremos conocer todo aquello que nos ayude a vivir mejor la liturgia de la Iglesia. Saludos y bienvenidos. Hoy seguimos dentro de este espacio dedicado a la liturgia por nuestro itinerario, por la historia del canto católico. Hasta ahora, en los programas anteriores, hemos podido recorrer los cuatro primeros siglos de las raíces del gregoriano, que es lo que de alguna manera nos lleva por este diálogo que mantenemos, César Sánchez y servidor. ¿Qué tal, César? Hola, Antonio. César es músico, violinista y, bueno, juntos estamos intentando aproximar de una forma lo más familiar posible a nuestra audiencia al canto gregoriano. Pues comentar que en el programa anterior estuvimos hablando del tercer, cuarto siglo y los puntos más importantes que tratamos, pues fueron la introducción del salterio dentro del culto en el templo en Europa. También hablamos sobre el papel de las voces femeninas dentro del canto litúrgico y también de la opinión que tenían los primeros padres sobre los instrumentos. Entonces, de alguna manera, en estos espacios, en estos programas, nos hemos podido hacer una pequeña idea de cuál es el carácter del canto primitivo católico. Y me gustaría, César, que nos dijeras qué podíamos destacar de este carácter, de lo que hemos escuchado hasta ahora, de lo que hemos escuchado y de lo que hemos oído también. Claro, para sacar conclusiones respecto a lo que hemos visto hasta ahora, luego de estos tres programas de los orígenes del canto gregoriano, pues hemos recorrido un poco la situación, el desarrollo, la evolución musical de la música cristiana, específicamente de la música cristiana de Occidente en estos primeros cuatro siglos. Y como primera conclusión, podemos decir que hay solo una pieza escrita de esa época, de los primeros cuatro siglos, que es el himno de Oxirincos, como dijimos. Y probablemente hay también una segunda evidencia, que es el santus de la misa de requín medieval, que probablemente también es de esa época. No tenemos más documentos que nos pueden decir, escritos, que nos pueden decir cómo era la música. De todos modos, no dan una idea general de cómo era, pero por medio de los análisis que hemos visto, de qué pensaban los padres de la iglesia, de la música católica en este momento, pues podemos concluir que era música sencilla generalmente, sobre todo al inicio, cuando todavía la iglesia estaba siendo perseguida, y por lo tanto tenía evidentemente un carácter más bien de intimidad, que se cantaba seguramente en ambientes más bien pequeños. Pero luego, cuando a partir del 313 la iglesia se liberó, pues tuvo que adaptarse a los grandes catedrales que empezaron a existir, y por lo tanto el canto también cambió un poco, y en general podemos concluir que el canto era generalmente antifonal entre un solista y el pueblo, que cantaban en respuesta, a veces a dos coras, a veces en respuesta a un solista. Podemos concluir también que el canto era diatónico, es decir, que no era, por ejemplo, como estos cantos que hay en la India o en Medio Oriente, que se canta por microtonos o por semitonos, sino que generalmente se trataba de un canto que tenía tonos y semitonos más bien definidos, como era la música de la cuenca del Mediterráneo y de esta zona que tenía influencia griega, ¿no? Al texto, por lo tanto generalmente se trataba de música que era más recitada que cantada. Nos hemos basado, pues, para, al menos para citar en las investigaciones del musicólogo James McKinnon, no lo para de decirlo. Entonces, esas son las conclusiones que podemos sacar. Muy interesante. Es decir, de alguna forma, hacernos una idea rigurosa sería complicado e implicaría hacer un recorrido también profundo, ¿no? Lo que nosotros hemos intentado ir conociendo y esto es lo que, sin dejarnos llevar por la imaginación... Claro, hay poca evidencia. Hay poca evidencia solamente estos dos cantos y lo que escribieron los padres de la Iglesia. Perfecto. Bueno, pues, ya con este resumen, habíamos pensado hoy empezar a hablar de los diferentes ritos que fueron previos a la unificación gregoriana. Y hoy queríamos empezar por el canto ambrosiano. Explicar del canto ambrosiano que tuvo su lugar de origen en el norte de Italia, en Milán y alrededores. Y que, como su nombre indica, pues, su fundador fue San Ambrosio. Entonces, pidiendo la intercesión de este santo, César, pues, te quería invitar a que empezaras a introducirnos un poco en lo que pueda ser interesante sobre el rito ambrosiano. El canto ambrosiano es uno de los... forma parte de uno de los ritos latinos que se formaron luego del 313, cuando la Iglesia, pues, como dije, se obtuvo... se pudo liberar, ¿no? Ya no era más perseguida. Pues aparecieron varias liturgias, todas, en cierto modo, obviamente, dependientes de Roma, pero que tenían un orden en la liturgia diferente, una entre ellas. Y solamente tres de ellas se mantuvieron escritas musicalmente hasta hoy. Una, el gregoriano, obviamente, después estaba el romano antiguo, que era el que se cantaba en Roma, y el que es probablemente el más antiguo, el canto ambrosiano. También se pudo describir y que, curiosamente, es el único canto, aparte del gregoriano, la única liturgia, que se mantiene hasta hoy. El canto gregoriano, luego, los unificó. Fueron desapareciendo todas, menos el ambrosiano. ¿Y por qué no desapareció? Pues probablemente, porque, como habíamos visto en el programa anterior, San Ambrosio fue el primero que llevó las tradiciones de cantos de oriente, de la zona del Éufrates, de Palestina, de los padres del desierto. Todos estos cantos, esta tradición del canto de los salmos, los llevó a Europa por primera vez, y a partir de ahí, se extendió por toda Europa, como lo cuenta San Agustín en las confesiones. Y, pues, entonces, tal vez es por ello, por esta antigüedad y por esta fuente, que decidieron, digamos, conservar el canto ambrosiano, y no desapareció. Se extendió luego por toda, casi toda Italia, hasta que luego fue tomado, digamos, por el canto romano antiguo, el canto de Roma, que se intentó hacer luego universal y unificarlo con el canto romano antiguo, que al final se convirtió en el canto gregoriano. Este canto romano antiguo, entonces, desplazó al canto ambrosiano, y el canto ambrosiano a partir de entonces sólo se dedicó a cantar a cantarse únicamente en la ciudad de Milán y sus alrededores. Milán era una ciudad muy importante. De hecho, en esa época era, según algunos decían, después de Roma la más importante de Europa. Y más adelante, pues, fue cada vez recluyéndose más dentro de Milán y recibiendo cierta influencia por el canto gregoriano, aunque, como digo, no llegó a desaparecer. Luego, el canto gregoriano se empezó a escribir ya por el siglo 1000, por primera vez musicalmente, se empezó a escribir con neumas. Y dos siglos después, recién se empieza a escribir el canto ambrosiano. Muy bien. Y ha sobrevivido hasta hoy. De hecho, ¿por qué sobrevivió? Bueno, hay alguna historia por ahí que cuenta un historiador Landolfus, milanés, que decía que escribió por el año 1000, que una vez se hizo una... quisieron saber cuál era un canto más propio, más iluminado, cuál sacramental, digamos, el gregoriano y el ambrosiano. Pusieron frente al altar un sacramental gregoriano y un sacramental ambrosiano para ver cuál de ellos tenía aceptación divina. Milagrosamente, dice este historiador, se abrieron los dos al mismo tiempo, con lo cual lo interpretaron como que ambos eran igualmente aceptables. Qué maravilla. Bueno, yo creo que sería bueno que para hacernos una idea de lo que estamos hablando pudiéramos escuchar un fragmento o unos minutos de una referencia del canto ambrosiano. Entonces, ahora le vamos a pedir a Raúl, a nuestro técnico, que nos ponga un extracto de un vídeo en el que podremos escuchar el Salmo 109. Luego vamos a profundizar un poco más en él. Raúl, cuando puedas. Raúl, cuando puedas. Raúl, cuando voy a decir tolante el canto, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La traducción sería aproximadamente tuyo es el principado desde el día de tu nacimiento de mí en el monte sagrado tú has nacido como nace el rocío de la aurora bien esto sería un salmo se define como un salmo regio y lo que hemos podido comprobar es la lentitud a la hora de ir pronunciando cada palabra es decir tenemos un ejemplo de un canto como muy relajado ¿qué nos podrías...? Sí, me parece que solo para decir la primera frase toma como que más de tres minutos porque utiliza estos melismas es decir, cantar sobre una sola solo una sola letra una sola sílaba y adornarla y hacer una frase muy larga de muchas notas subir, bajar y esto como vamos a ver después es muy muy propio del canto ambrosiano a diferencia después del canto gregoriano que de algún modo como tenían que es un canto que nació de tratar de cantar el mismo canto que se hacía en Roma en Francia pues se tuvo que simplificar un poco Muy bien ahora lo que vamos a hacer perdón es para poder comparar la misma pieza la vamos a escuchar durante medio minuto ya ejecutada con el canto gregoriano es decir seguramente algo que sucedió pues cuatro, cinco, seis siglos después para poder hacer luego una breve reflexión sobre ella Raúl si eres tan amable bueno pues aquí hemos visto que en cuestión de 20-30 segundos se ha cantado lo mismo que antes ha hablado prácticamente tres minutos bueno yo podría añadir que el canto anterior estaba cantado por mujeres y esto no es casualidad porque San Ambrosio era se mostraba muy a favor del canto de las mujeres en algún momento dijo que si bien San Pablo había dicho que las mujeres guarden silencio él decía está bien que guarden silencio pero que canten él estaba muy a favor de ello y era muy musical le gustaba mucho que cante y probablemente algunos de los himnos que se cantaban del canto ambrosiano probablemente bueno solamente se puede imaginar pero tendría sentido pensar que los compuso él que los compuso mismo San Ambrosio por otra parte están muy adornados el canto que escuchamos primero ambrosiano y esto es porque San Ambrosio llevó estos cantos desde Palestina él había vivido con los monjes del desierto que eran de Palestina de Siria de esta zona y trajo aparentemente esta costumbre entonces la interpretación que hemos escuchado ha añadido varios adornos que no están escritos inspirándose un poco en el canto oriental recordar que hoy estamos hablando sobre el canto ambrosiano y que hemos empezado pues bueno a desarrollar un poco todo lo que tiene que ver con los ritos primitivos anteriores a la a la unificación a mí lo que me llama la atención de lo que hemos escuchado es que en uno se escucha la palabra con claridad y en el otro en el que hemos escuchado al principio en el canto ambrosiano se le da mucha intensidad a todo lo que se dice pero es fácil que nos podamos perder en ese contexto tan 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 adornado y tan embellecido sí yo creo que probablemente eran cantos que originalmente se habían cantado antes que exista la escritura por un solista probablemente la congregación respondía con una con una frase breve y el solista probablemente era el que hacía la mayor parte del canto con adornos que improvisaba porque yo me imagino que improvisaba ya que no había escritura musical muy adornados y luego esto cuando empezó a aparecer la escritura pues hicieron esto pues vamos a vamos a hablar sobre la escritura un poco también porque tenemos una imagen que yo creo que la podíamos proyectar mientras mientras comentamos Raúl si eres tan amable bueno lo primero que hay que decir de la escritura en el canto ambrosiano es que de los tres únicos ritos latinos que se pudieron escribir es decir el gregoriano el romano antiguo y el ambrosiano el ambrosiano es el más tardío que se llegó a escribir es decir cuando el ambrosiano se empezó a escribir era un canto que llevaba ya varios siglos de existencia y mientras que el gregoriano recién había había nacido entonces cuando se escribió el canto ambrosiano pues en primer lugar ya existía una escritura precisa nunca se escribió en neumas es decir cuando se empezó a escribir la música por primera vez al tratar de memorizar los cantos que se cantaban en Roma por toda Europa tuvieron que idear alguna manera de poder memorizar ¿y cómo era eso? pues poniendo símbolos encima del texto y luego estos símbolos pero estos símbolos no permitían de alguna manera saber cómo realmente sonaba la pieza sino eran simplemente ayudas de memorización pero alguien leyendo los símbolos los neumas no podía saber cómo sonaba tal o cual pieza entonces hubo la que yo creo que es la la invención más importante de la historia de la música que es que lo hizo Guido de Arezzo estas dos líneas que indican sí que indican la línea la línea de abajo entonces con esto podemos saber los semitonos que se cantaba y a partir de ahí bueno es una cuestión teórica musical pero en cuestión lo que hay que saber es que con esas dos líneas ya se puede saber cómo sonaba específicamente una pieza entonces cuando se empezó a escribir el canto gregoriano por los años mil aproximadamente el canto ambrosiano todavía no se escribía para nada sólo recién cuando ya se había inventado estas dos líneas bueno el canto gregoriano en realidad cuando digo se empezó a escribir de manera precisa es decir como estamos viendo en la imagen ahora ya la hemos quitado con esa imagen que hemos visto pues recién ahí se empezó a escribir el canto ambrosiano ya empezó de esa manera por otra parte la escritura del canto ambrosiano refleja una cierta decadencia digamos por medio del estudio de la escritura se puede deducir que anteriormente el canto ambrosiano tenía una mayor cantidad de adornos de nuances de detalles que no se transmitieron en la escritura por otra parte se escribieron muy pocas piezas del canto ambrosiano creo que nos quedan por ejemplo glorias en el canto gregoriano hay cientos mientras que del canto ambrosiano me parece que no llegan ni a diez por ejemplo tenemos solamente un símbolo o sea un credo cuatro santos muy poca cantidad a diferencia del gregoriano pues mira tenemos un un vídeo de gloria que yo creo que nos podría venir bien para también acabar de concretar un poco las características musicales del canto ambrosiano si te parece perfectamente lo proyectamos por favor ambrosiano ambrosiano r 그랬ó ambrosian 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 Domine Venus, ex celestis, Dios, Padre, Dominus, Domine Filii Unicente, Jesucristo. Bueno, nos habría gustado dejar el Gloria completo, pero es que el tiempo apremia y no podemos. Entonces, si nos podías comentar algo sobre las características de... Sí, bueno, escuchando este Gloria Ambrosiano, pues uno podría pensar que hace un rato hemos dicho que el canto ambrosiano estaba lleno de estos adornos y melismas larguísimos y se mantenían en una sola vocal durante media hora o algo así. Pues en este caso estamos viendo todo lo contrario, es decir, que es más recitado que cantado. Se mantiene sobre una misma nota y se va diciendo el texto. Esto es porque el canto ambrosiano es bastante de extremos, es decir, los cantos breves, como por ejemplo los Aleluya, por ejemplo, pues se pueden mantener en un milisma de más de 100 notas, a veces cientos de notas, hasta el punto que uno ya no sabe realmente qué se está cantando. Pero los cantos largos son muy, muy, muy simples, en los cuales se mantienen generalmente más como una recitación. Otra característica es que no tienen modos. Los cantos gregorianos, como se verá, después estaban ordenados, agrupados por modos. Modo 1, modo 2, modo 3, que tenían nombres griegos, los modos eclesiásticos. Pues el canto ambrosiano nunca llegó a estar agrupado en modos, simplemente era de esa manera. Otra característica era que tenía una mayor sinuosidad. El canto gregoriano tiene más saltos e intervalos y, si bien tiene menos melismas que el ambrosiano en general, sí tiene un poco más de saltos. Mientras que el ambrosiano es como que todas las notas van como si fuese una curva continua. Esto también el canto romano antiguo lo tenía, pero el ambrosiano bastante más. Interesantísimo, César. Vamos a tener que dejar el programa de hoy aquí, pero vamos a continuar. Bueno, acabaremos de cerrar el programa en el próximo y empezaremos con... Sí, ver un poco las diferencias de la liturgia. Estupendo. Pues hasta aquí lo dejamos y esperemos que haya interesado tanto como nos interesa a nosotros todo esto. Así que muchas gracias y hasta el próximo programa. Saludos. Muchas gracias.